Yo sé que te vuelves loca Cuando te beso la boca Mamito a mí me provoca Nadie como yo a ti te toca Nació en La Paz Cesar, vive en Pueblo Bello Está pegadísimo en Valleduparia el departamento Pero él piensa impactar al mundo con su música Les presento a Mais Killer, bienvenido Manito Buenos días mi hermano, gracias por todo, por todo el apoyo Y gracias a Dios por esta oportunidad que se me está dando Y pues como tú lo dices Sí, estamos haciendo música y se vienen muchas cosas mejores En el nombre de Dios Amén, así es Manito, vamos de una, música ¿Con qué quieres impactar a la gente que nos está viendo allá a través de SNC? Mi hermano con el nuevo sencillo que saqué Que se llama Apocalus Esa nalgota como tú ninguna en la cama Era una diablota Hoy ya formamos el rumbón aquí hoy desde el juez Bueno, estamos en diciembre y se vale de todo Manito, esa canción es autoría de quién? Autoría mía mi hermano, eso fue de repente Eso fue algo que, no sé, ese día estaba en la casa Descargué la pista Y fue algo como si me lo hubieran escrito Una canción que me salió del pan Y pues sí, la compuse Me salió el primer coro Iba escribiendo el coro Me salió la segunda estrofa Y ahí fue mi hermano Ahí seguimos pa'lante Seguimos pa'lante Manito Ahora aquí te dirán ¿Quién es el compadre? Aquí el compadre es el apoyo incondicional Él se llama Maynard Saluda aquí a los televidentes Bueno, buenos días Yo soy el apoyo de Mike Killer Yo muy agradecido con él Ayudándolo, dándole promoción Para salir adelante Para que se le cumplan sus sueños Fui agradecido con él Con esa canción que está explotando el pueblo bello Y lo invito a escucharlo a Poca Luz En las redes sociales me pueden conseguir Como Mike Killer en Facebook Y en Instagram me pueden conseguir Como Killer Mind Y la canción la pueden conseguir en YouTube Como Apocalypse de Mike Killer Yo sé que te vuelves loca Cuando Mike Killer te toca Tú te muerdes la boca Dímelo Omar Ay, ¿qué produce? Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de latonería y pintura Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a Lica, calle 22, número 1411, Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.